Hola. Saluda, 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 y el perro mío. Y ahora te vas a pasar. Vamos a salir bien en la internet, si te sigues, ponte bien que vas a salir en un casting. O sea, acércate bien, baja tu mano para que te vean ahí. Bien, ajá. Un poquito de azules. Ahí está. Un lindo poquito. ¡Aww! 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 Fue muy seguidora. ¡Aww! ¡Aww! ¡Mamí! ¡Ah, toma lo que pueda! Porque después de ese video corta 10 segundos. Puedo meter... ¡Puim! Ahí está. ¡Y esto no me dijeron! ¡Puim! ¿Ah? ¡Que yo me dijeron! ¡Mira, mira, mira! ¡No me dijeron! Da tu nombre, da tu nombre a la red. A ver, ¿cómo te llamas? ¡Mamí! ¡Uy, que cae, la mina! ¡Uy, que cae, la mina! ¡Listo! ¡Digo, para, te digo, para, te digo, para, te digo, para, te digo, para ahí. ¡Que llegó un minuto, pues! ¡No, no, no! ¡Que no te lo he dicho!